Se registró un incendio en la central de Abastos de la Ciudad de México. Hasta ahora no se tiene información respecto al origen del siniestro. Sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil solicitó a la ciudadanía evitar la zona y permitir el acceso de los vehículos autorizados, como lo son el cuerpo de bomberos, quienes laboran para contener y sofocar el incendio. Hay cajas que estaba ahí en la madera. Cabina Shiri.